Muy buenos días, queridos alumnos. Espero que se encuentren bien, que se estén cuidando, que estén cumpliendo con sus actividades de enseñanza a realizar y no se desconecten del liceo, ya que es importante que cumplan con todas sus obligaciones, chiquillos. No saben si no es necesario, lávense las manos, usen mascarillas. Ya sabemos todas las indicaciones que nos está dando el gobierno hoy en día por la difícil situación que está atravesando nuestro país y el mundo entero en general. Chicos, les quiero presentar la guía número 5 que tiene relación todavía con la humildad 1 porque es bastante extenso. Todo lo que tiene relación con la alimentación, la higiene y la seguridad siempre va a ser bastante extenso para que seamos cuidadosos, digamos, en la aplicación de estos contenidos. Ya tiene relación con los métodos de cocción, que es una técnica básica de cocina. Si aprendimos a limpiar a higienizar, a cortar, obviamente tenemos que aprender a cocinar. El objetivo de esta guía, de esta unidad en general, es conocer las normas de higiene y prevención de riesgos en la manipulación de alimentos establecida con la normativa vigente. ¿Cuál es la normativa vigente? El reglamento sanitario de los alimentos. ¿Cierto? Es un compendio de leyes que nosotros debemos tener en consideración al momento de elaborar un alimento. Porque tenemos que cuidar nuestra salud, pero también la de nuestros comensales, la de terceros. ¿Ya? El objetivo de esta guía específicamente es conocer estos métodos de cocción. Y, obviamente, ustedes tienen que leer y desarrollar las actividades que van a posterior. Como vimos anteriormente y en todas las otras guías, el contenido está relacionado. ¿Ya? Con la higiene, con la seguridad que tenemos que tener en una cocina, ya que hay cortaduras. Ya que nos podemos cortar, nos podemos quemar, a eso va apuntado. ¿Cierto? Y, sobre todo, la higiene. Y, sobre todo, en estos momentos de pandemia tan complicados que se encuentra el planeta y todos los países en general. ¿Ya? También los métodos de cocción son una técnica básica. En todas las guías anteriores hemos visto otro tipo de técnicas que, haciendo un conjunto, vamos a obtener un apelitoso alimento y un hermoso alimento que vamos a ofrecer a nuestros comensales. ¿Ya? Aquí van algunas indicaciones en relación a todo lo que está contenido en la guía, ¿no cierto? Los tipos de métodos, cuáles son las técnicas asociadas a ese tipo de métodos, ¿no es cierto? Aquí están los tres métodos principales y aparece una actividad a continuación que es un listado de 10 preparaciones que tú hayas elaborado en tu casa o en otro lado. Y hay que anotar a continuación con el método de cocción, ¿no es cierto?, que vamos a aplicar a dicha preparación. Como por ejemplo, si yo hago un exquisito pollo al jugo con papas fritas, ¿qué método apliqué en el pollo al jugo? Uno de los métodos que aparecen anteriormente mencionados, que es el bracial. ¿A qué pertenece el bracial? A un método mixto. Y lo vas a encontrar en tu guía, así es solamente tienes que leer y responder. Y las papas fritas, que tanto que nos gustan a todos, es una conocida que en realidad nos engorda, pero bueno, es que nos gustan a todos y nos encantan, están, ¿no es cierto?, elaboradas con un método de cocción que se llama freír en aceite hondo. Y este corresponde, esta técnica corresponde a un método de cocción denominado por concentración. ¿Bien? Aquí tenemos, una vez realizada, tus respuestas compáralas con las que están ahí en la guía, porque ahí está respondido. ¿Ya? Después vienen unas preguntas de desarrollo que dicen relación con lo mismo. ¿Cuáles son los métodos de cocción y para qué nos sirven? Todos, queridos alumnos, todo esto está contenido en la guía. Es solamente que ustedes tengan que leer y asociar. ¿Cuáles son los métodos por concentración? Que es uno de los métodos que vimos anteriormente. ¿A qué se refiere cuando se habla de métodos de cocción por expansión? ¿Cuántos métodos de cocción existen? Los vimos en la guía que son tres. ¿Ya? Y una vez que tú hayas resuelto tu actividad, puedes comparar con las respuestas que se encuentran acá. Una síntesis. ¿Ya? Y al final, una reflexión en relación a esto. Todos estos métodos son utilizados a nivel mundial. No solamente nosotros los vamos a utilizar. Los utilizamos en la casa y en toda la manipulación de alimentos en general. Desde lo básico que es un huevo frito hasta un exquisito plato. Te invito a que lo practiques sin miedo a equivocarte. Le vamos poniendo, solo que acá está la parte técnica, la parte, digamos, los nombres técnicos que pasan adelante. Vamos a ver un vocabulario técnico que viene para que podamos entender nuestras recetas, nuestras fichas técnicas, como quieras llamarlo. ¿Ya? Y aquí tenemos una pequeña actividad que al lado de cada preparación, ¿no es cierto? Podemos colocar el método de cocción utilizando su elaboración. Es una pequeña síntesis. Y con esta actividad que viene a continuación de los libros de cocina, internet, etcétera, yo coloqué que no la íbamos a hacer por ahora hasta que la veamos de manera presencial en algún momento o cuando exista la posibilidad que la podamos realizar porque es un poquito más complejo. Muchos de ustedes no cuentan con libros de cocina, no cuentan con internet, no cuentan con una biblioteca cercana. El verdadero es falso, que es sumamente simple, ¿cierto? Es todo lo que está contenido en la meta. Es cuestión de que ustedes vean y asocien, es algo sumamente simple. Abajo hay unos links sugeridos para que puedan interiorizarse un poco más de la información que está contenida en la guía, el horario de atención en que yo les puedo responder. Ahí está clarísimo, los días de un año, los días martes. Y mi correo institucional, que ahora sí que está bueno y no tengo problemas en recibir todas las dudas y todas sus inquietudes, chicos. Que estén muy bien y muchas gracias. Y espero recibir manteniente respuesta. ¿Está bien?